De última hora, el presidente Andrés Manuel López Obrador revela que Oxxo y Bimbo pagaron millones de pesos para derrocar y desprestigiar a la 4T. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas y hoy les traigo información bastante buena y es que el presidente decidió sacar los trapitos sucios a la luz y decir los nombres de los chayoteros y de las empresas que han pagado y recibido millones de pesos para poder hablar mal y desprestigiar el gran trabajo que ha realizado nuestro presidente. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! Nopal Brothers y Nopal Sisters Y es que el presidente decidió exhibir a estas personas que recibieron millones de pesos para intentar derrocarlo y desprestigiarlo. Son nada más y nada menos que Krause y Aguilar Camín. Recibieron dinero de Bimbo, Oxxo y hasta de Coppel para desprestigiar al presidente. Vean nada más, qué barbaridad les platico. El presidente exhibió estos vendidos de Enrique Krause y Héctor Aguilar, pues afirmó que les pagan varias empresas para que con mentiras desprestigien al gobierno federal. En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo indicó que Krause solía vivir del gobierno federal, pero con la llegada de la 4T dejó de recibir dinero. Expuso que ahora la forma de operar de Krause es recibir financiamiento por parte de diversas empresas como Bimbo, Oxxo y Coppel, para así intentar derrocar el gobierno que le encabeza. Krause canasteaba, o sea, vivía del gobierno. Ahora yo no viven el gobierno, está recibiendo dinero de Bimbo, Oxxo y Coppel, también de Ramírez, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que Aguilar Camín, así lo indicó el presidente. Fíjense nada más, López Obrador ya había señalado a las empresas Bimbo y Oxxo por tener conflictos de interés desde el momento en que hubo un cambio de poder en el año 2018. Pues claro, imagínense nada más. Obviamente a estas empresas les arde hasta el rabo que por fin hay un presidente a poner alto, a cobrarles impuestos y a que ya no se anden pasando de la raya con los mexicanos. Estamos viendo el caso de la CFE. ¿Cómo es posible que Oxxo pague mucho menos dinero de luz que los mexicanos? Esto es una broma. Les quiero platicar, amigos, pues obviamente aquí vemos cómo el presidente decidió exhibir a estos señores el día de hoy. Y bueno, a mí me da gusto porque obviamente estos quedan como payasos. Van a salir mañana o en unas horas a querer dar patadas de ahogado y defenderse, pero no hay que creerlos, amigos. Es importante recordar el nombre de estas empresas y tenerlas bien grabadas. Aquí vemos, amigos, cómo Violeta publicó esta nota y comenta chayoteros apátridas. Revela el presidente que empresas le pagan a estos señores por mentir contra la 4T. Obviamente aquí muchísima gente está comentando. Me gusta mucho leer los comentarios para que ustedes se motiven a hablar, para que se den cuenta que su voz sí tiene muchísima, muchísima importancia, amigos, para todos nosotros. Y que se escuche en todo el mundo su opinión. Aquí vemos cómo Consuelo Álvarez comenta, son los peores enemigos de México. Mucho activismo político para lograr concientizar a los demás del peligro que representan para México estos dinosaurios de la información. También vemos, amigos, un comentario de Hansel que comenta, Quiero felicitar a todos los mexicanos que alzan la voz, que hablan de estos temas, amigos, que no se quedan callados y no tienen miedo de lo que pasará. Hablan y dicen, ¿sabes qué? Si está en mis manos lo voy a hacer. Voy a dar todo lo que tenga de mí para que la gente abra los ojos. Porque de verdad es que con cada cosa que sale a la luz, con cada cosa que el presidente desenmascara, la verdad es que los mexicanos terminamos con el ojo cuadrado al darnos cuenta de lo que está sucediendo. Aquí vemos también, amigos, otra nota donde el presidente Andrés Manuel ya había hablado de estas empresas anteriormente. Aquí pone como ejemplo del dispendio y la corrupción a Abrioles y a Bimbo. En Yucatán el presidente criticó que gobernadores gasten mucho en cosas superfluas y ceden a la corrupción. Y puso como ejemplos al exmandatario Silvano Abrioles y a la familia de los dueños de Bimbo. Fíjense esto desde el 28 de octubre de este año, hace unos días, que ya miren, ya tenían la mira el presidente a estas empresas. Los estados más empoblemados con los estados en donde ha habido más corrupción. Estados con deudas de miles de millones de pesos. Estados que destinan mucho dinero a los superfluos. Esto lo comentó el presidente. Ya no está el gobernador de Michoacán y no tiene caso ya hablar de su gobierno. Pero imagínense cuánto gastaba en alquiler, en renta de helicópteros, cuánto gastan algunos gobiernos en el pago de publicidad. Fíjense nada más, pero hay regidores en otros estados que ganan 250 mil pesos mensuales. Así como lo oyen, y en Yucatán un regidor cuando mucho gana 25 mil. Estamos hablando de 10 veces más. Entonces, si esto no se corrige, pues nunca les va a alcanzar el presupuesto. Pues claro, imagínense nada más que depende del estado, es la cantidad de dinerito que nosotros vamos perdiendo. ¿Cómo hay estados donde ganan 250 mil mensuales y otros 25 mil? Es una burla los mexicanos. Y lo peor es que los regidores no hacen nada. Nomás están ahí de adorno. Fíjense nada más. También, obviamente, platicó de las familias, la corrupción dentro de las familias como de la empresa Bimbo, que realiza negocios al amparo del poder. También, amigos, no solamente les comento, ha platicado de los temas de Bimbo, sino que también, amigos, el presidente se había lanzado en contra de los propietarios de Oxxo por creerse los dueños de México. Les quiero platicar que el presidente volvió a defender su iniciativa de reforma eléctrica de la CFE, como yo les comentaba, donde se lanzó con todo a FEMSA, que preside José Antonio Fernández Carvajal, dueños también de la cadena de tiendas Oxxo, pues para él era quienes mandaban en México. ¿Cómo es posible que Oxxo pague tres veces menos por la luz que paga una familia en México? Pero esto no es un asunto casual. Es que los dueños de Oxxo eran los que mandaban en México. Había un presidente, habían diputados, senadores, pero había un grupo que dominaba, que eran los dueños de México. O al menos se creían los dueños de México. Entonces ese grupo, esa oligarquía, grupo compacto, yo les llamo Salinas, pues vivía acolmado de atenciones y de privilegios. No pagaban impuestos y ellos mandaban en el gobierno. Fíjense nada más, incluso también el presidente lo comenta y tiene mucha razón. ¿Por qué los medios no informan lo que está pasando en España con Iberdrola? Que ya se los comentábamos también aquí, amigos, que está llegando al récord de la luz más cara del mundo. Los recibos están por los cielos y la gente está, ahora sí, amigos, que inconsolable. Están marchando, están enojadísimos porque lo que están pagando de la luz es imposible pagarlo. O sea, es imposible. Con los trabajos, con el salario mínimo, no te alcanza para pagar la luz en España. Y todo esto por culpa de la corrupción que ha existido en tantos años en esta industria. También, amigos, para cerrar el tema del día de hoy, les quiero platicar que el presidente no es la primera vez que exhibe a Krause, ya que también había platicado el 29 de mayo de este año que este señor recibió un contrato de 2 millones de pesos para hacer un documental sobre la democracia. Fíjense nada más, este dinero se lo dio el INE a Krause. Fíjense nada más, incluso exhibió el contrato, amigos, es algo increíble. Este documental trataba sobre los procesos electorales en México. Además expuso que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pagó 2 millones 475 mil pesos por 10 artículos de la revista Nexos de Héctor Aguilar Camin. Fíjense nada más, amigos, qué bueno que lo saque al sol el presidente. Vamos a seguir aquí muy al pendiente. Quiero que ustedes me den su opinión aquí en la caja de los comentarios al respecto de estas empresas dinosaurio que están pagando millones de pesos para derrocar al presidente. La verdad yo no creo que esté funcionando, creo que ya son actos desesperados. Nos han demostrado, amigos, con hechos que no, que realmente la gente cada día cree más en esta cuarta transformación y que vamos a seguir creciendo si todos seguimos unidos. Díganme qué opinan, los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Los invito a que lo compartan con todos sus amigos y no se olviden de comentar porque este es su espacio. No lo olvides, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos.